Pero es que buenas, pero es que buenas tardes, pero es que buenos días, pero es que buenas noches Hoy me adelanté un poquito con el café a comprarlo parce, porque es que está haciendo severo frío Aunque bueno, está despejadito, está despejadito bien muff Y nada, se supone que lo cité hoy, porque hoy vamos a comprar una chocolatina demasiado exótica Demasiado fest Pues parce verá que yo siempre compro para mis dulcecitos de la noche una chocolatina o algo así Y normalmente tengo la tendencia a comprar la Jumbo, la Jumbo normal O sea, más exactamente esta Jumbo, exacto, esa Jumbo está costando como $3,500 Pero el Oxxo viene a sacar esta vez como una edición limitada, pues de la Jumbo, y es una Jumbo blanca Y pues bueno, digo que es edición limitada del Oxxo Porque yo he estado mirando en bastantes lugares, como en el Carulla o algo así, y no la he visto Solo la he visto que la tienen en la tiendita ahí, y pues como que no le han hecho una promoción o algo así Sino que solo la ponen ahí, que creo que se llama Jumbo Fest Pero es que me llama demasiado la atención, porque es blanca O sea, tiene una parte de chocolate, o sea, lo normal de la Jumbo, pero la otra parte es blanca Entonces sí me genera demasiada curiosidad, como saber a qué sabe Como que una Jumbo blanca, ¿no? Que por cierto, si algún gerente que trabaja con Jumbo está viendo esto Y pueden sacar la chocolatina Jumbo blanca, totalmente blanca, o sea, solo blanca Uff, estaría 10 de 10 Entonces pues, ahora la misión es caminar y buscar el Oxxo más cercano Que no voy a ir a donde ya compré el Tintorro Sino que voy a ir a otro Porque quiero caminar Porque quiero espejarme Quiero respirar estas plantas Uff Esto que es marica Severo, parcia Así, así como se ve este lugar Así me gustaría tener como la terraza Uff Sí, porque pilla nariz Aquí pondría una silla Aquí pondría una mesa para leer Y aquí me tomaría los tintos Uff, esto está re copas Re compotas Así que corre intro Corre intro ¡Gracias! 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 Casi que no llegó La última vez que estuve pisando estas tierras No había tintorro Vamos a ver si ahora sí hay Chocolate Buenas Oye que precio tiene esta Esto vale $12,900 $10,200 Gracias A la hora Siguiente por favor Ya estaba analizando todas las cajas y eso Y yo no la veía La chocolatina Y yo como que Como que ahora me va a tocar caminar Estar otro pinche oxo Que el otro oxo viene a quedar Como está por los lados de la séptima Y yo dije como que Uy no Pero si la encontré Severo Entonces vean como le digo Una partecita Pues de la jumbo normal La classic Y la otra parte viene blanca Entonces Chocolate con leche Y chocolate blanco Con maní Y hojuelas de maíz Uy parce Desde que yo vi esta jumbo Que vea Tiene el tamaño de mi face Uff Yo solo analizaba Como que sí Esto tiene pinta como de Como de navidad Como que jumbo Christmas Y pues bueno En este momento Son las 6 Y 6 Les voy a buscar Ya sabe Un parque Un parque que esté cerca De donde tengo guardada la sitla Para que pues la pruebe ahí Y después vaya por la sitla Porque ahorita se oscurece Y toca irnos para la casita Aparte otra vaina Que quería mostrarles Que estaba analizando Hacia allá el cielo Y se veían unos tonos rojos Ahora volteo a mirar Hacia acá Y oh my goodness Oh my goodness Severo marica Vean eso Que chimba Es que la cámara O sea la cámara No alcanza a botar Todos los colores Así bien menos Pero se ve re O sea se ve re pro Se ve como si Como si hubieran Sí como si hubieran tirado Una bengala Color rojo Y allá Es que se ve muy melo No sé cómo explicarlo Se ve muy chimba Parse a lo bien Ah No traje el celular Para tomarle una foto Y ponerla acá Si no pues Solo tenemos este espectáculo Pero esto es una obra de arte Y mientras más hablo de esto Más rojo se pone Severo parse Sin palabras A la gente le vale Birch ¿No? La naturaleza Pero a mí sí me sorprende ¿No? Como que la creación Del creador Botándonos esos destellos Bueno Ahora son las 6 y 15 Han pasado 9 minutos Y ahora quiero que Quiero que analice Cómo se puso allá el cielo Ya no es como rojo Sino como un naranja intenso ¿No? ¿Cómo le podríamos a ese color? Como un naranja cítrico Naranja cítrico Rojo rubí Uff Parse se ve re chimba Jajaja re mero Nada parse Después de caminar Un chingo Por fin llegué al parque Obviamente es mejor Es mejor que nos pillemos Por la mañana Porque hasta ahora ya Como que sale mucha gente ¿No? A cambio la mañana Es como más organizado Pero bueno Ah que chingo Esto si es un dulce exótico Ah que visaje ¿Por qué no la hicieron Toda blanca? No La hicieron intercalada La jumbo cebra Ah ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues analice Es que se ve Pedra chocolatina Este es el pedazo Que vamos a probar ¿No? Pues como que Está re curioso Porque no sabe Como la jumbo normal Sabe más como a Como a chocolatina Jet blanca Nos damos acá Esto blanco Pues parse ¿Qué le digo? Sabe re normal O sea Fue como que Severa caminada Y yo pensé Que iba a saber Como a Sí Como sabe Un suave Es la kinder ¿Se ha visto Que la chocolatina Kinder sabe re bueno? Que uno dice Como sabe Como a leche De Europa Sabe a chocolate Y a jet blanca Bueno Mi calificación Para esta cata De chocolate De 1 a 10 Es de 5 Sobre 10 Así que No quedé para nada Sorprendido Ya entiendo Porque otras tiendas No la manejan Seguramente hay un catador En cada tienda Y al probarla Dijo Esto no es nada Del otro mundo No la traigan El Oxxo la manejó Porque el Oxxo Maneja de todo Pero nada No parce Que visaje No sé Me hubiera comprado Un huevo Kinder Pero no Teníamos que probarla Parce Teníamos que probarla La probamos Y su calificación Nos dio para Si No la van a producir En masa Esa chocolatina Está bien fake Bien fake No No parce Así que Yo voy a ir a Yo me voy a ir Por la Zitla Usted me está comentando Que el bus lo toma allí No Allí le queda re fácil Porque usted ¿Para qué lado es que vive? Para los lados De Tijuana Entonces si Ahí coja una flota Llega allá Coge una flota Derecho sale para Tijuana Parce Así que pues parce Eso fue todo Por el video de hoy Espero le haya gustado Lo haya disfrutado Parce Recuerde que Eres una persona Muy importante Para mí Y sin nada más que decir A la próxima Losito más temprano En la mañana Para que también Nos haga más brillito El sol Y pues nada Yo le tengo una pregunta ¿Qué prefiere? ¿Una Jumbo Fest Blanca O una Jumbo Coff? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!